Tenemos a Elías Polanco, ex director regional de Medio Ambiente y quien nosotros esta mañana dimos la primicia aquí en este programa de que en las próximas horas, los próximos días estará interponiendo una demanda contra el comunicador Alex Díaz. Vamos a escuchar la información de primera mano de él. Buenos días, Elías. Buenos días, buenos días hermanos, yo llamo, buenos días Carolina y todos los muchachos que estén allá en el CEP. Si se interrumpa la comunicación es que estamos en un trayecto reparando unos caminos regionales en el municipio de Tenario, entonces se nos va la señal. Somos suyos. La primera pregunta, Elías, la razón de su desvinculación como director regional de Medio Ambiente apenas a unos meses de su designación, ¿a qué se debe? Primero, nosotros fuimos vinculados del Ministerio de Medio Ambiente en febrero de este año por una serie de denuncias que nosotros estábamos haciendo a lo interno de la institución por algunos manejos que se estaban dando, de los cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Y entonces el ministro conversó personalmente con nosotros, nos explicó que él está tratando de manejar el ministerio bajo perfil. Es un ministerio donde hay muchos sectores encontrados, muchos intereses encontrados. Y aparentemente había un sector de San Francisco de Macorís encabezado por Niño López. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Niño López y el comunicador Alex Díaz. No entendían por qué un tenarense debió ir como director regional del Nordeste de Medio Ambiente cuando en San Francisco de Macorís hay tantos dirigentes políticos. Recuerda que esto es una región, la región Nordeste está compuesta por Sabaná, Anagua, Eduardo, Hermana Mirabalco, Twitter, se nos hacía antes al ministerio, ahora pertenece a lo que es la regional, bajo central. Y entonces cuando empezamos con el ministro nos pidió que saliáramos del ministerio y nosotros así lo entendimos y desde febrero la desvinculación salió el día 8 de marzo, exactamente. Pero entonces la razón de la desvinculación no quedó clara. Te hicieron saltar del cargo, Elías, según tú. Esa parte, permíteme por favor guardármela porque recuerda que viene un proceso legal contra el comunicador Alex Díaz. En este día mi abogado encabezado por Donalde Medina y por Leonel Quinoa por difamación y daño a la moral. Entonces nosotros hay puntos que no debemos tocar para no dañar el debido proceso. Elías, cuando tú hablas de la demanda por daño a la moral, ¿qué daños o perjuicios tú entiendes que le han hecho a tu persona? Recuerda que hay comunicadores que... Yo soy comunicador de la larga de 25 años de la comunicación. Hay comunicadores que entienden que haciendo alarte de que ellos tienen el poder absoluto, la comunicación no es para atropellar, la comunicación es para servir. Muchas veces creen que dañando las sombras de las personas, entonces ellos salen bien. Cuando comenzó el impas fue con el problema de los terrenos de las 436 áreas de área ganadera, no agrícola, área ganadera, no agrícola, que comenzó a urbanizarse en lo que es la entrada a la Universidad Nordestana y la cual puso una sanción a los infractores en ese tiempo de 100 mil pesos, la cual yo no firmé porque yo no soy director provincial, ni era director provincial, ni sellé tampoco porque como director regional nosotros lo hacíamos era supervisar que lo que los directores hacían lo hiciesen aplicado bajo la ley 64-00. Recuerda ese día que el señor Díaz en su programa quiso hablar de que él estaba bien de lo que estaba pasando y que si nosotros habíamos dado su permiso por comisión o por comisión, o sea, hay muchas cosas de las cuales él tendrá que responderle a los tribunales y yo soy de la persona que me invito mucho antes de actuar porque después no quiero estar conciliando. Conmigo no se concilia, conmigo se llega hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿usted va a accionar en contra del comunicador Alex Tías entendiendo de que las denuncias que él ha hecho, las afirmaciones, según usted, le afectan su moral? Claro, 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 porque es muy fácil decir que Juan Pérez se llevó una bicicleta, entonces después resulta que la bicicleta no fue Juan Pérez que se la llevó, sino que fue con un primo hermano. O sea, hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación y yo se lo dije a él ese día en la entrevista, cuidado los términos que usa porque está usando términos peyorativos y que son hirientes, cuidado los términos que usa, porque yo como comunicador le dije varias veces, sé cuándo quiero tratar de dañar al otro, usa otros términos, no sean eso. Y él siguió, y siguió, y usted no puede venir de Tenares a dañarnos a nosotros aquí. Esto es una región. Elías, me da mucha pena por la arrogancia que ese señor tiene manejando los medios de comunicación, realmente me da mucha pena. Elías, una preguntita, me gustaría que me responda de manera puntual, si es posible. Uno de los aspectos que Alex denuncia en su espacio, que tenemos el video, más adelante pues trataré de ponerlo para informar a la población porque estamos hablando de funcionarios y de figuras públicas. De 5.000 tareas, eso es al lado de la universidad, del caso, de 5.000 tareas que se entiende que usted permitió y corroborará o no la información, se extendió a 436 tareas. O sea, de 5.000 metros, se extendió más, es el permiso. La cantidad de tareas se extendieron. Ahí voy de nuevo, es que no fui yo quien otorgó su permiso. Fue una comisión, usted dijo. Y cuando fuimos a hacer el levantamiento, nos dimos cuenta que los daños irreversibles que habían ahí, porque la capa vegetal que se había cortado era muy mínima. Esto se priorizaba en 15 días, de nuevo, estaba lo que era la gramínea. Mi amor, pero la pregunta, perdón, ¿quién fue que lo autorizó? Era muy mínima, ahí no se cortó árboles, prácticamente. Y eso lo ratifica la Procuradora de Medio Ambiente María Rito. Ratifica que ahí no hubo tal debatación como señalaba y apuntaba el comunicador Díaz. Elías, ¿quién autorizó entonces ese trabajo ahí? Un equipo encabezado por el director provincial, Carmelo Polanco, el director del SEMPA, el Servicio Nacional de Protección Ambiental. En ese momento, el mayor, el CEPREDA, que estaba, Adame, perdón, que estaba, cuando fue por aquí, un equipo de técnicos que fue a llevarlo, y los técnicos fueron los que autorizaron el permiso, porque ahí no había nada que ocultar. Entonces, se pone una sanción de 100 mil pesos, y la misma Procuradora después dice que la sanción realmente iba a acorde con lo que ahí había el litigio, porque ahí había conocido lo que es el corte de las campas vegetales. ¿Quiénes conformaban? Ahora, yo le hago la pregunta a ellos. Yo quiero que me respondan por qué el ministro del Medio Ambiente, el lunes pasado, paralizó lo que es un permiso de una mina de agregados en la comunidad de Chiringo, en Arenoso. Yo quiero que, aparte de lo que dice el documento, que dice por qué, que tiene una litigio judicial, el terreno, que ellos me digan el por qué fue suspendido ese permiso por el ministro del Medio Ambiente. Y yo quiero que ellos me aclaren por qué al asistente encargado de agregados, del viceministerio de Suelos y Agua, Julio Valdés, por qué fue destituido hace 10 días. ¿Cómo? Yo quiero que ellos me contesten con todo eso. Lo que pasa es que mi cabeza era una piedra para muchas personas que quieren seguir manejando Medio Ambiente como se manejaba anteriormente. Hay un problema ahí también en Guisa, que ayer Francis estuvo conversando y hablando de eso. Cuando ese permiso se otorgó, ni Carmelo Polanco era director, ni yo era director regional, ese permiso lo otorgó. El Pidio González, que era el director provincial de Medio Ambiente, en la sesión pasada, ya finalizando. Entonces, son muchas cosas. Yo traigo toda la documentación a ti y a Francis que te dan el día de ayer. Y tú estás, usted se está dando cuenta de que nosotros hemos hecho las cosas siempre por el camino correcto. Ahora, el que se traga a su hueso es responsable de su garganta eso. Elías, ¿qué comisión o quiénes conformaron esa comisión que aprobó esta depredación, si se quiere? Porque eso es un daño que se le ha hecho a esa parte. Esa comisión estuvo encabezada por dos técnicos medioambientales. Estuvo el ingeniero Enrique Fabiano, estuvo Yudico, el técnico. Estuvo el mayor Adames, estuvo el director provincial de Hermelo Polanco. Él no estuvo. Y entonces, él no estuvo. Una pregunta, una pregunta, elía, escúzame. ¿Qué pintaba usted en esa comisión? ¿Cuál era su función? No estuvo en la comisión. Usted firmó algo, usted autorizó. Esto es el punto que yo no firmaba nada, necesitaba nada. Yo simplemente supervisaba de que los criterios que planteaba la ley 6400 se hubiesen hecho como realmente le decían hacerse. Y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron basado en la ley. No violentaron ningún tipo de proceso. Pero si esto no pasó por el ayuntamiento, ¿cómo es que se aprobó? O sea, realmente hubo una irregularidad, Elías. Carolina, eso es otra cosa. Los del ayuntamiento, el trimiso de uso de su del ayuntamiento es otra cosa. Que no tiene que ver nada con lo que yo creo que ve. Una última preguntita, Elías. ¿Por qué solamente ha sido usted el cancelado si hubo una comisión entonces que usted dice que fue quien aprobó, que participó en esto? Repíteme, por favor, Carolina. ¿Por qué fue usted solamente el cancelado? Si hubo más personas que participaron. ¿Usted dice que no participó en eso o los que participaron? Bien claro, Carolina. Porque Elías Polanco no es San Francisco de Macorís. Es de escenares. Y la cabeza que había que cortar era la mía, no la de otros. Ay, bueno. Gracias, Elías. Muchísimas gracias. Vamos a contactar para que venga personal aquí al programa. Muchísimas gracias. Pues conversábamos con Elías Polanco, exdirector regional de Medio Ambiente. A quien se lo chapearon, ¿verdad? De buenas a primeras ya ustedes escuchan la posición de él. Dice que aparentemente había una persecución en su contra. Ya escucharemos entonces la otra parte. Y aseguró, se confirma la denuncia que habíamos hecho temprano, de que va a demandar al alcalde, al exalcalde, y comunicador Alex Díaz, por daños a su honra, ¿verdad? Hay que destacar, Gerjan, que él dice que fue cancelado porque no es de San Francisco de Macorís directamente. Bueno. Y porque había, bueno, tú lo dijiste, como una persecución en contra de él. Vamos a ver. Hay un tema ahí.